Estamos muy contentos de poder volver a realizar lo que es la Feria Emprendedores de Multimarcas. La verdad que ya nos venían solicitando de que lo volvamos a repetir, las mismas mujeres y chicas que están a cargo del grupo de las multimarcas. Así que se va a realizar en este caso en lo que es la Plaza Central. También le solicitaban al Intendente de esto que sea un espacio también más abierto a todo el público para que ellas tengan una mejor difusión, una mejor visibilidad para ellas. Y la verdad que, bueno, muy contentas, muy agradecidas con el Intendente de que siempre está el apoyo desde acá, desde el municipio, desde el Instituto Municipal de Desarrollo. Y, bueno, queríamos invitar a todos los vecinos, obviamente, que se acerquen, que colaboren con estas emprendedoras que son de aquí, de la ciudad de Palpalá, que se va a realizar este jueves 8 a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas en la Plaza Central. Lo bueno de que nuestro Intendente apoye a estas emprendedoras es que, bueno, ellas hoy no tienen un espacio físico permanente para que puedan ellas justamente comercializar y exponer sus productos. Entonces, en este caso, nuestro Intendente hace posible de que tengan hoy un espacio donde ellas puedan estar presentes y visibles aquí en la ciudad de Palpalá.